Hola a todos y bienvenidos a Televisión Chilena. Desde los últimos caúines y chismes de la farándula, hasta análisis profundos de tus programas favoritos. Acompáñanos y descubre lo que está pasando detrás de cámaras y en el corazón de la industria televisiva chilena. No te pierdas ningún detalle. Daniela Arangui sorprende a todos con inesperado elogio a Jorge Valdivia tras lanzar su nuevo proyecto. Jorge Valdivia sorprende con su nuevo docureality, mostrando su faceta más íntima. ¿Qué revelará en su canal de YouTube? En un reciente episodio del programa, Sígueme, de TVI, Jorge Valdivia fue uno de los temas centrales. El exfutbolista anunció que pronto comenzará a compartir contenido en su canal de YouTube, donde lanzará su nuevo proyecto personal, el docureality y el diar 10 del mago. Como actual comentarista deportivo, Valdivia promete mostrar su faceta más personal y divertida en estos vídeos, lo que fue bien recibido por Daniela Aranguis en el programa de espectáculos. Aranguis reveló que uno de los camarógrafos del proyecto es su hijo, razón por la que apoya esta iniciativa. Lo último. Gallardo duda, Aranguis defiende el docureality de Valdivia. Por su parte, Giseya Gallardo se mostró algo desconfiada y comentó, un docureality, mostrando todo el día, minuto a minuto, quien sabe lo que podría pasar. Sin embargo, Aranguis defendió a Jorge y destacó que esta nueva etapa le permitirá mostrar más de su vida, aspecto que le favorece, ya que siempre ha sido muy sociable y alegre. Yo creo, y esta es mi opinión personal, que Jorge siempre ha sido muy dicharachero. Siempre fue el alma de la selección, el más divertido. En las fiestas se subía a la mesa, añadió Aranguis. Además, Daniela confesó que fue precisamente ese lado alegre de Jorge lo que la enamoró en su momento. El hombre que me gustó, del que me enamoré, era el divertido, el feliz, no el que intenta hablar correctamente y es conocido públicamente. Ese no era Jorge para mí. Siempre fue más del pueblo, no alguien de corbata y traje formal, explicó. Finalmente, Aranguis dejó clara su opinión sobre el nuevo proyecto de su exesposo, me encanta, concluyó. Aranguis.